en Twitch Leadsher. A ver si tiene una carpeta el Twitch Leadsher por casualidad, ¿no? No, no hay idea, no hay idea, no hay idea. El tir, ¿eh? Para arriba. ¿Enciende las torretas, ¿la hay? Están encendidas, por los abiertas. ¿Dónde he dicho yo? 130. Hay 90 cerradas, Mike. Están yendo justo al armario. ¿Dónde? Joder, 310. ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? 310. Puerta abierta, eh. Puerta abierta. ¿Cierra la puerta? ¡Modemos! 260, gente. Ah, que no. Nadie allá abajo. Las puertas de los pontones, tío. Las puertas de los pontones. Ah, va, ya va, le va. No hay nada. Es que, escucha, en los piks no tenéis que haber nadie. Ya en los piks no hay nadie. Tiran a suela de los piks. De ti, eh. Y ya el plano, mantillo. No hay nada. No hay nada. No sé si hay un tanto de ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Son 4 atribuciones, chaval. Pero si están dentro de la base, tirando todos los arparios. ¡Qué base! Está tirando todos los arparios de la base. ¡Hola! ¿Las de las torretas que están dentro de la base? ¿Queréis salir de los pigs, por favor? ¿No salen los pigs? ¡Muchas casas de la idea! Tira todos los arparios de la base. ¿Hemos un segundo aquí? ¡Están en corto! ¡Están en corto! ¡Me han acabado! ¡Sí, sí, sí! ¡Rusearle que mierda! ¡Están en corto! ¡Solo le disparan las torretas! ¿Se le pasa la torreta? ¡Pues que están cerradas la mayoría de las torretas! ¡Es lo que pasa! ¡Solo le pasa! ¡Muyos! ¡Los los pocos! ¡Muyos! ¡Están en corto! ¡Muyos! Está ahí, está ahí, está ahí. ¡No, tío! Están dentro de la base y las torretas no disparan, ¿me lo estás diciendo en serio? Han ido del tirón a las baterías de las torretas. Están cerradas, están cerradas, que yo lo he visto y están cerradas. A ver, ¿qué he intentado yo aquí?, si lo pueden ver en mi directo, que no pruebas. Están abriendo por detrás, claro, y las han apagado, y las han apagado. Muro, necesito un muro para cerrar. ¿Eh? ¿Las balas? ¿Dónde estoy? Ahí, aquí, aquí, aquí. Plano, plano. Plano en madera. en plan de madera y ahora me voy a tirar pepo, tirarle pepo del stil dale rápido, hostia pero en plan de madera que tiene la cita lo ha caido este tío le va a jugar pero... la barbona están dentro, están dentro de la cebolla dentro de la cebolla Ah, que alguien traiga plano y martirio para cerrarlo, plano y martirio. ¡Es muerto 2, es muerto 2! Aguanta ahí, aguanta. Todos están llegando ya lo que están llegando. Vale, vale. ¡Es muerto! ¡Es muerto! ¡Es muerto! ¡Es muerto! ¡Es muerto! ¡Es muerto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos muertos! ¡Bajo para abajo! ¡Necesito plano y martirio! ¡Necesito plano y martirio! ¡No! ¡Pues yo soy yo soy yo! ¡No! ¡Light! ¡Light! Están ahí abajo. Están pegando ahí abajo, eh. Me los voy a cargar desde arriba, ¿vale? ¡Bajamos! 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 ¡Han matado con gol desde arriba! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡No rayes! ¡No rayes! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡No rayes! ¡No rayes! ¡No rayes! ¡Están ahí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos bien! ¡Han muerto unos cuantos! ¡Light! ¡Tenta poner un generador con una torreta por donde están entrando! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy con! ¡Con plano, martillo, madera! ¡No vas a poder entrar! ¡Que están entrando en la amarilla del tirio! ¡Que no vas a poder entrar! ¡Corre! ¡Tale! ¡Puedes una torreta en los colegios! ¡Lo tengo que llegar nuevamente para eso! ¡Cinares! ¡Pueden la montaña! ¡Seguí! ¡Seguí ha! ¡Pueden! ¡Seguí ha! ¡No veas! ¡Cómo! ¡Seguí ha! ELLE SEM, GONS! ¡Es roadmap! Hay que tener una paquita ¡FIRE! ¿Qué? Me ha lanzado con la UD, ¿verdad? Sí, sí, se me ha lanzado con la UD Aguanta a luz Llamar a la caballeta Dale, gente Dale, dale, escucha, escucha que van a ver Le están petando por detrás a ellos, creo, ¿eh? Que son los de Roche y traje Muertos dos, muertos dos, muertos dos Van a subir arriba los bits a las camas, van a subir a las camas Hay que tratar eso ya Me salí del grupo para que podáis Vale, escucha, Sintín ha salido, Sintín ha salido del grupo, ¿eh? Para que se meta aquí Y ya todo lo que ve La playa de Dinaren Que lo diga Que le preguntan Que le das a esa puerta, ¿eh? ¿Qué le das a esa puerta, eh? ¿Qué le das a esa puerta, no? ¿Qué le das a esa puerta? Que le das... Que le das a esa puerta, ¿eh? Están rompiendo las camas de... Están rompiendo las camas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están rompiendo las camas. Están rompiendo las camas. Están pegando ahí. Sí, sí, viene los del Rocha. Chapa el buen día ¿Qué pasa si acurro? Necesito un saco, necesito un saco ¿Quién está con la amarilla? ¿Quién tiene saco? No tengo saco, ahora mismo la tengo con curdad ¿Quién está con la cámara? Tengo un muro, tengo tres muro, es verdad ¿Quién está con la cámara? ¿Quién está con la cámara? Escucha, cerrado, cerrado Cerrado, no rayé, he chapao Aguanta a luz y también va a record Ya ha desperdido en mi arma Escucharme, he cerrado, he cerrado, he cerrado Escucharme, he cerrado, he cerrado, no rayé He cerrado Dime, perdón, he abierto...